So pena que Luis se monte en un avión y la Corte Penal emita una orden y le pongan la esposa y lo lleven a la Haya. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a intervistar. ¿Por qué un censo ahora? En este momento, ¿por qué? Vamos a ver las aristas. Hacemos un censo y sabemos qué cantidad de haitianos tiene el país. Le vamos a dar documentos. Es el camuflaje, porque yo veo eso de Luis con una filita. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Tur en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. De utilizar una palabra vacunada a destiempo, a destiempo, lo tenía que hacer quizás un año antes, no ahora. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno de la República. Porque ya los gringos están metidos. Y eso conlleva de que tú recibiste el 25 millones de dólares y ahora dice que no, y lo va a deportar. Yo me imagino que lo montan en la guagua y salen con ellos. Y si van para el sur, en Sacritóbal lo sueltan a todos. Señores, la pregunta del millón de dólares y yo digo, oye, como siempre, el presidente trabajando 14, 16 horas de punta a punta recorriendo el país. Está lleno de buenas intenciones, pero de eso no basta. Me lo están engañando, presidente. Le están diciendo una realidad que no existe. Yo le digo algo a sus compañeritos. ¿Cómo lo ponen a usted a agarrar 25 mil millones de dólares para luego no bajar, no agarrar la línea? ¿Cómo lo ponen a agarrar cuarto y después decirle a los gringos que no van a deportar este año? ¿Cómo se agarra cuarto y cómo no se le cumple a los gringos, primeramente? La perspectiva que yo veo del presidente Luisa Benader, yo la apoyo, pero es muy tarde. Es demasiado tarde ya. Se le fue la inmigración de las manos. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo dice deporte. Nosotros no podemos deportar más de 299 personas de aquí. Ya va, ya va. ¿Por qué es 299, no 300? No, no 3.000. 299. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, Dominicano, firmó un tratado, tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, que no se pueden repatriar, enviar, sacar del país, más de 1.990. So pena, so pena, que Luis se monte en un avión y la Corte Penal emita una orden y le pongan a la esposa y lo lleven a la haya. Y el presidente no está por encima de eso. Y puede ser, inclusive, que el país no sea asignatario y tiene que reírse por la Corte Penal Internacional. Los cinco potencias que tienen seguridad en la ONU, máxima seguridad, y pueden vetar cualquier promulgación de la ONU. Los cinco países son potencias. Son potencias. China, Argentina, perdón, Estados Unidos. Rusia. Rusia, Inglaterra y Francia. Y Francia, son las cinco potencias. Ahora, Percival, ¿cómo ahora cambia el panorama? Además, porque yo veo esto, o sea, que están tirándose flechas. O sea, dime y direte. O sea, ahora, ¿es demasiado tarde porque hay más de tres millones de haitianos o porque ya la situación en Haití ya va a tocar el fondo? Quiero corregir. Tú dices tres millones. Pasamos de cinco millones. Pero, ¿cómo que cinco millones? Sí, 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 sí. No, no, no. Eso no hay duda. ¿Y el censo va a decir eso? No, no, ahora vamos a ir al censo. ¿Por qué un censo ahora? En este momento, ¿por qué? Vamos a ver las aristas. Hacemos un censo y sabemos qué cantidad de haitianos tiene el país. Le vamos a dar documentos. Es el camuflaje. Porque yo veo eso de Luis como una filípica. De utilizar una brava vacunada a destiempo. A destiempo lo tenía que hacer quizás un año antes, no ahora, porque ya los gringos están metidos. Y eso conlleva de que tú recibiste el 25 millones de dólares y ahora dice que no y lo va a deportar. Ahora, yo me imagino que lo montan en la guagua y salen con ellos y si van para el sur, en San Cristóbal lo sueltan a todos. Así va a ser. Cuidado, Persia. No, 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 no. Pues yo te estoy diciendo, porque eso es una pantomina para mí. ¿Eso es delicado? No, no, eso no es delicado nada. Eso es política, alta política y estrategia. ¿Por qué? Porque esto, vamos a ver, ¿por qué un censo y si reducir la cantidad de haitianos y decir en el censo la nacionalidad de cada uno de los dominicanos? El único censo que se hizo aquí, Pedro, Luis, dominicanos y dominicanas que me ven, que sirvió aquí en este país, ¿sabe cuál? ¿Cuál? En el año 1920, los norteamericanos hicieron el primer censo. Después todos los censos que han hecho aquí. Han fracasado. Es un dilate, un disparate, una burla. Y este no te siento, porque tiene muchas aristas, tiene la política metida en el medio. Ese gesto del presidente Luis, yo lo aplaudo, pero le quiero decir al presidente con todo el respeto que él merece, que ha destiempo. Y utilizar gente, ustedes de aquí, de nacionalistas que son de pacotilla, porque son nacionalistas de pacotilla. Nada más van a los mítines con una bandera de la República Dominicana para decir, qué sé yo qué, pero ustedes no lo ven en el otro, de defender a nuestro país. ¿De cuál? Oh, ¿por qué no defiende la Barrigol? ¿Por qué no el Cusarapo este que salió ahí? ¿Por qué no defiende la Barrigol? ¿Lo que pasó en la Barrigol? Lo que pasa en la Barrigol, mira, Noam Kachonsky, que está metido en todo, todos los negocios de los rieles, de los metros, qué sé yo qué, un francés, vivo buscando dinero y contrato aquí en el país. ¿Por qué no hablamos de ese francés? Pero ¿cuándo que la política no es negocio, Percival? La política es negocio de todas las aristas. Era negocio, y voy a decir esto, que lamentable, porque el nieto no sirve en política, pero él fue un mandatario de un cuarto nivel de estudio, cuarto nivel de estudio, de primaria. Y mire ver el discurso que tiró el 16 de agosto de 1930. ¿Habló por 100 años? No, 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 100 años no, 2000 años habló. Dijo todo lo que estaba pasando en este país con el presidente Horacio Vázquez y lo que se quería hacer. Y puntualizó todo, lógicamente, yo entiendo que ese discurso no lo preparó él. Lo prepararon sus asesores. Y en este presidente, él no se lleva de nadie. Luis no se lleva de nadie. ¿Se debe estar llevando a alguien? No creo que esté actuando a modo propio, Percival. No, no, ahora se está dando cuenta. Y parece que en esta actitud, oyó unas campanadas. ¿Por quién doblan de la campanada la campana? Dicen Hemingway, ese famoso escritor. ¿Por qué doblan las campanas? ¿Por quién doblan la campana? Entonces, llegó el momento y entendió lo que yo le decía a ustedes hace dos años, tres años. Hay que sacudirse, hay que montar los músculos. Ahora quiere mostrar músculos del presidente. Bueno, pero bien, hágalo. Hágalo. Hágalo bien hecho. Ahora, yo le puedo garantizar a él que chequee el tratado de la Corte Penal Internacional para que no tenga problemas. ¿Será que lo chequean sus asesores? Él no puede, sus asesores. No, 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 no. Él se mete en Internet y busca la Corte, el Tratado Internacional de Roma. Y ahí se da cuenta lo que es. Sacar gente así no puede ser. No lo puede ser. No hay nada más importante que conocer los conocimientos y la opinión de los expertos. Antes de que nosotros podamos opinar. Pedro, ¿tú sabes por qué yo digo esto? Ese punto es muy importante. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque la tesis mía de doctorado, oye, de doctorado, fue la Corte Penal Internacional. O sea, yo domino eso. Ay, ay. Y es para que él sepa. Ay. Entonces. Y eso no, tú sabes que eso no prescribe. ¿Cómo? Nunca. Eso no prescribe. Nunca, nunca. Para no salirnos del censo, y para que quede claro, me quede claro si he entendido bien lo que el general Percival ha dicho, los resultados del censo van a provocar una regularización masiva. Es el fin, es el objetivo de regularizar y darle carneta. No hay tiempo para eso. ¿Cómo fue? No hay tiempo para eso. Existe en el clavo. No hay tiempo para eso. Ni los recursos no dan. No dan. Y le están haciendo perder tiempo nuevamente al presidente y dinero, porque ese censo es un costo. Pero eso es lo que yo digo, que esto es una filípica. Esta es una distorsión de la realidad existente. ¿Por qué tienen miedo esos funcionarios de decirle al presidente la realidad? ¿Por qué ese miedo? Porque el presidente ha sido, yo creo, mal informado. Y además de eso, las limitaciones de la capacidad de él, que tiene celos de todos los funcionarios. Él quiere miope, cíclope al lado de él. Púscame un funcionario que brille ahí, que tenga luces propias. ¿Yayo Sanlo Bató? No, hombre, no. Yo conozco a yo. Yo conozco a yo. Amigo mío. Yo conozco a yo. Yayo anda con los pantalones en los tobillos con Luis Avedo. ¿Es un funcionario que es un funcionario? No, no, no. Él es brillante, honesto, serio, pero no tiene luces. Te lo digo yo. No, no, no profundiza las cosas. Bueno. Y mucho menos en política. Entonces yo estamos... Ya que hemos hablado de Yayo, y teóricamente es uno de los favoritos, ¿quién opinas tú que va a ser el jefe de campaña? ¿O quién aconsejarías tú que fuera el jefe de campaña de Luis Avedo? Yo tengo dos figuras. Uno, el otro día metió la pata. Winton andó. Se dirigió a la zona 3 del PRM. Está muy mal asesorado. Y dando 50 mil a los presidentes regionales y 25 mil creyendo que... O sea, quiere hacer el mismo error. ¡Pica pollo jugo! ¡Más de pica pollo jugo! El mismo error que cometió yo Danilo Medina, que cree que un dinero se va a ganar aquí. Y él cometió ese error. Y nosotros lo supimos en menos de media hora. Nos estaban llamando y diciendo, mire, está pasando esto, Luis. Entonces, yo ese muchacho, lamentablemente, con esa acción, ya lo descarté. Yo nada más tengo la figura de Yayo Lobatón que puede... No es que brillante, sino conciliador.